Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Un abrazo, un saludo especial para todos los compañeros, para todos los televidentes, para todos los que nos escuchan y nos ven a través de todas nuestras plataformas, a través de nuestro canal en YouTube, Deporteando Televisión, a toda nuestra gente de la página web de DeporteandoTV.com. Tenemos ya la página actualizada, teníamos algunos problemas técnicos, pero ya estamos al día y venimos con unas cosas importantes en la página web. Ya les iremos contando. Vamos a tener un aliado, un amigo que nos va a acompañar y que va a estar con nosotros permanentemente en este tema de la página web. Y además, vamos a tener también, a empezar a tener mucha información alrededor de los Juegos Deportivos Nacionales. Los Juegos Nacionales 2023 en los que todo el mundo está pensando, en las paredes, en los techos, en las luces, que es normal, pero nosotros tenemos que empezar a pensar también en tener la información de nuestros deportistas, de nuestra gente, de lo que va a pasar con Caldas, con Quindío y con Risaralda en la parte deportiva en estos Juegos Nacionales. Pero el tema que nos compete inicialmente es el tema del Deportivo Pereira, es el tema del juego de la Superliga. Y me perdonan la gente del Deportivo Pereira que vaya a empezar por otro lado, pero antes de saludar a Matías, quiero manifestar mi sorpresa. Porque ahora resulta que, según la gente de la barra de Holocausto Norte, zona 11, de hinchas del Once Caldas, los culpables de que estén amenazando a los técnicos y de que los técnicos se incomoden y de que algunos hinchas se manifiesten en las redes violentamente resultó siendo de los periodistas. Eso sacaron en un comunicado que enviaron ayer, que pusieron en sus redes sociales. Yo pensé que los periodistas solamente éramos culpables de que los hinchas no quisieran a los directivos, de que no hubiera una buena relación de los hinchas con los directivos y de los hinchas con los equipos y de los equipos con la gente. Ahora resulta que también somos culpables de que los hinchas se violenten. Bueno, pues tendremos que aceptar nuestra culpa. Está bien. Esa es nueva. Y bueno, no nos faltaba y no esa. En todas las culpas de los periodistas no faltaba sino esa. A propósito, hoy es 9 de febrero, Día del Periodista en Colombia. Yo no sé si en Argentina también. En Colombia es el Día del Periodista. Un saludo y un abrazo para todos nuestros colegas que son periodistas. Yo creo que nosotros no alcanzamos para tanto. Don Matías, bienvenido. Buen día. ¿Cómo está usted? Hola, Mauro. Buen día. Saludo en el Día del Periodista a vos, sí, personalmente. A nuestros compañeros que nos acompañan habitualmente en Deporteando, que son periodistas como Raúl, como nuestro amigo Roosevelt, como Jaime. Nada, un abrazo para todos y a los que nos vean o a los que están estudiando la profesión. Y ya que estamos en el Día del Periodista, qué maravilloso abrir un nuevo capítulo en nuestra vida. Y es, nos echaban la culpa a los jugadores, nos echaban la culpa a los técnicos, nos echaban la culpa a los dirigentes, nos echaban la culpa a los árbitros y ahora nos echan la culpa también las hinchadas. O sea, estamos rodeados, este es un nuevo capítulo, ¿sí? De la culpa es del periodista, ¿sí? La culpa es del periodista. Ahora ya es de las hinchadas, ya están diciendo que también es culpa nuestra. Así que, qué sé yo, Mauro, no tenemos salida. Esto es como, sí, esto es perder siempre, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, esto cuando tu pareja te dice esto es rojo y vos le dices es verde y ella te mira como diciendo es rojo. Este hermano es rojo. Sí, señor, totalmente cierto. Bueno, bueno, la culpa es del periodista, esa está buena. Hay una sección por ahí en un noticiero que dice que el periodista soy yo. Esta está nueva, la culpa es del periodista. Está bien, la culpa es de la sábana, ¿no? La culpa es del sofá. Estamos como el famoso cuento aquel de el que encontró a su mujer siéndole infiel en el sofá y vendió el sofá, el problema del sofá. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos compete. Yo no sé si nos compete o si estemos aptos para hablar, pero no nos gusta hablar de eso, entonces vamos a hablar de eso. Se jugó el primer partido de la Superliga. Si usted me pregunta a mí, Mati, yo le tendré que decir que el partido fue aburrido. No fue un buen espectáculo. Como le decía a mis compañeros ayer en la transmisión de Wynn, a los compañeros que están ahí alrededor, que conversamos, hablamos nosotros, llegamos desde las 3 de la tarde al estadio, entonces el partido es a las 8 de la noche, entonces en 5 horas hay muchas cosas que conversar. Y les decía que los partidos de Superliga no suelen ser buenos partidos. ¿Todo por qué? Porque los equipos apenas están empezando, porque los equipos apenas están engranando, porque la temporada apenas está empezando. Entonces no suelen ser buenos partidos de fútbol estos partidos de la Superliga. Pero digamos que en aras de la discusión es algo aceptable en el camino de que los equipos apenas se están armando, apenas se están engranando, y que ayer también era apenas lógico ver un poquito mejor a Nacional, porque es un equipo que tiene más andadura, más andamiaje, más partidos, más recorrido, con algunas fichas nuevas, pero en su estructura general es un equipo con más trabajo y con más camino. A mí me quedó la impresión, esa fue la impresión general del partido que me quedó, que fue un mejor partido para Nacional que para el Pereira, y que no fue un buen partido de fútbol, por las circunstancias que se dan alrededor. Fue aburrido, fue aburrido. Hubo pocas opciones de gol, y además las pocas que hubo fueron bien desactivadas por ambos arqueros. Por ejemplo, yo vi muy seguro al David Quintana en todos los centros, en la que lo exigieron el primer tiempo la tapó, en el gol para mí no tenía nada que hacer, lo fusiló Andrés Román, no había nadie del Pereira marcándolo. Y Mier también desactivó bien los centros, en las que tuvo que salir a responder. O sea que encima de que tuvimos poco acción en el área, los arqueros también creo que cumplieron una buena función. Pero voy a empezar por las alineaciones. Como se conocen mucho Restrepo y Autori, en el trabajo de ambos, como Restrepo tiene mucho conocimiento sobre los jugadores de Nacional, y viceversa también, porque hay muchos, hay algunos jugadores incluso que trae Restrepo, que son de Escuela Antioquenia y de Atlético Nacional. Y de Restrepo, o sea, ¿qué hicieron? Nacional cambió el esquema. Y Pereira cambió el esquema. ¿Sí? ¿Por qué? Para sorprender, para ponerle más trabajo al otro entrenador, para un montón de cosas, para lo que sea. Y me parece que se anularon bien los dos. Se anularon bien. Yo le doy unas ventajitas a Nacional. Por ejemplo, solidez defensiva. La línea de tres le funcionó de maravilla. También con Sergio Mosquera, Cristian Zapata, y acompañando bien a Aguirre. Pero muy inteligente Autori. Cuidado Autori. Que Zapata del Ibero, sin exigirlo, yo lo vi muy bien, Mauro. Los vi muy cómodos. Y creo que la otra diferencia de la C Nacional en... Pateó un poquito más al arco. Creo que se sintió más cómodo manejando la pelota. ¿Sí? Estoy diciendo que para mí hasta merecieron empatar. Pero Nacional, en esas pequeñas diferencias. Y en que Pereira sigue descoordenado defensivamente. Y en una de esas, aprovechó. Aprovechó. Pero yo creo que no sé si merecía perder el Pereira. Me decía... Yo sentí que era el clásico empate. Pero bueno, hay equipos grandes, con algunos jugadores desequilibrantes o aprovechadores de momentos. Y ese fue el premio que se sacó Nacional, me parece. Mati, mire... No estoy diciendo que fue mucho premio, sino que supo de dónde sacarlo ese premio. Aunque a mí esos partidos tan de técnico, la verdad no me gustan. Yo soy más de... Sí, para nosotros son aburridos. Yo soy más de la galería. Esta vez fue demasiado de técnico. Para mí fue muy estratégico. Por ejemplo, lo de Román y Vanguero bien abiertos. Le funcionó espectacular a Nacional. Yo soy más de la galería. El centro de Vanguero y el gol es de Román. Yo soy más de la galería. Yo soy más del hincha, del que quiere ver jugar fútbol, del que yo soy más de esos. Pero pues tengo también la obligación de poder entender este tipo de partidos. Entonces, plantearon un partido. Yo no sé si el partido que planteó el Pereira con los cuatro en el fondo fue por necesidad o porque de verdad el técnico quería dar una sorpresa. Yo pensaría que más por necesidad, y ese es un ejercicio que vamos a hacer en el otro bloque, Mati. ¿Cuáles son los jugadores que tiene el técnico disponibles para buscar una alternativa cuando tenga un problema en los marcadores centrales? Ese es un dato que tenemos que analizar. Pero fue bonito o fue bueno también ver cómo cada técnico intentó poner algo. Yo no sé también si Autori lo hizo por necesidad o por obligación. Pero le quiero decir una cosa. Si lo hizo por necesidad, se le apareció ahí una alternativa de juego porque ese equipo así, con los tres defensas, con Vanguero abierto y con Román abierto, es un equipo muy distinto al que habíamos visto en los partidos de la Liga. Para mí tremendo. No, Mauro, lo hizo. Él dijo, él explicó que había dicho que él iba a trabajar con dos sistemas, que este era uno. Lo que pasa es que de pronto no lo había implementado. Y él dijo también que había trabajado en cómo plantear la final. Imagínate que Harlan Barrera apareció recién ayer. Había aparecido muy poco. Mosquerán, en algún partido de los que había ido antes, no había sido titular. Ayer se la jugó con Duque. Bueno, yo no entiendo por qué Duque no está, pero ayer ya lo puso a Duque con Da Costa. O sea, para mí Autori, cuando habla y los hincha nacional, lo odian y parece que es un boludo, me parece que no es ningún boludo. Para nada. Me parece que tenía todo planificado para hacer algo distinto en este partido. Porque él sabe, Maurito, Restrepo pierde la Superliga y todos vamos a estar, los hinchas van a estar... No pasa nada. No pasa nada. La verdad es que no va a pasar nada. Pero Autori la pierde y se le arma un quilombo maravilloso. Totalmente de acuerdo. Hagamos una pausa. Hagamos una pausita y ya venimos para seguir aquí en De Gira. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. En Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan las de Colombia y las nuestras las que tienen sabor a pollo sabor a Kiskiriski. Primero sin precio primero sin calidad Kiskiriski Kiskiriski es el sabor que te gusta más. del 3 al 5 de marzo no te pierdas el garaje la feria de motos carros y bicicletas shows de BMX grandes exhibiciones sobre ruedas carros antiguos 4x4 car audio y más también puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños te esperamos en Expo Futuro entrada gratis invita Cámara de Comercio de Pereira Muy bien regresamos segunda parte del programa mire lo de ayer no te gustó el partido no te gustó no 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 y fue mano a mano entre los técnicos sí 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 el partido fue aburrido en realidad fue aburrido no hubo opciones de gol en el segundo tiempo pateó a largo casi nada no Mati y hay que mirar una cosa también mire que que cuando se quedaron los dos con 10 los dos replantearon el partido los dos le dieron la vuelta al partido armaron otra cosa y siguió siendo un partido digamos que jugable para los dos lados pero solamente solamente una cosa respecto de Nacional que no es nuestro 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 tema a profundidad pero a mí sí me deja muy qué pensativo que el refuerzo de Nacional sea de Acosta lo mejor que eso de Acosta fue hablar con el árbitro fue lo mejor que eso le habló al árbitro en todo el partido había un saque de bandas para mí muy flojito había un saque de banda hablaba con el árbitro en fútbol no sé si le va a aportar si no aporta goles porque viste que a veces algún delantero que no aporta tanto gol pero aporta en fútbol pero si no aporta goles pero y y así como cuando Alejandro Restrepo puso en el Pereira dos nueves y eso le funcionó así como el semestre pasado David González puso dos nueves en el Medellín y le funcionó los dos nueves de ayer de 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 Nacional no funcionaron se ocuparon espacios todo el tiempo Jefferson Duque estuvo todo el tiempo Duque ni la tocó ni la tocó Duque siempre eso es lo que le faltó conectar a sus delanteros con todo el juego que hacía sí sí pero pero no a mí no me a mí me parece que que este tipo de jugadores le aportan poco al fútbol colombiano así como hay que elogiar lo de Pons así como hay que elogiar lo de Zambuesa así como hay que elogiar los que vienen y aportan también hay que decir que puede ser que terminemos el año aplaudiendo todos a la costa pero por lo menos por lo que le dimos ayer poco en poco pero vamos a lo del Pereira de nuevo mire a mí no me disgustó el funcionamiento de la línea de cuatro no me disgustó pero sabemos que lo que el técnico quiere o con lo que fue exitoso fue con los tres defensores y con los laterales abiertos si el técnico lo hizo por convicción bien por replantear un partido por dar la sorpresa por hacer algo nuevo en fin está bien pero yo creo no sé Mati si es su misma impresión que fue más por necesidad es que por querencia pero me estás preocupando ¿por qué? porque necesidad yo entiendo que es porque no tenés jugadores correcto entonces del año pasado yo no hubiera entendido una necesidad porque no había centrales incluso cuando tuvo la necesidad no lo hizo eligió sacar jugadores de otro lado y transformar los centrales correcto correcto este año para mí yo digo que no tenía la necesidad porque tiene a Edison Restrepo a Santiago Ruiz y a Tomás Gutiérrez que son tres centrales ¿sí? en el plantel antes no los tenía entonces pero si eso no vamos a decir de pronto no están físicamente pero si ninguno de los tres centrales está a la altura de poder jugar entonces uno no está a la altura de poder jugar todavía listo dos pero te repito Santiago Ruiz Tomás Gutiérrez Edison Restrepo si tres porque una de las preguntas era al profe me acuerdo ¿por qué trajo tantos centrales? y uno decía pues es obvio porque no tenía y porque los necesita pero si hay tres y los tres no está a la altura todavía de poder jugar un partido pero mire estamos complicados por eso digo por eso quiero creer que no fue por necesidad ahora si vos me decís los otros tres no pueden ni jugar ningún partido en todo el año ah bueno tuvo una necesidad tenemos tres centrales que no tienen la capacidad de jugar pero tengo que creer Mauro que tienen la capacidad de jugar pero mire mire ni Ruiz ni Gutiérrez estaban siquiera en la convocatoria siquiera en la convocatoria si y aparte ya van dos partidos seguidos que no están en convocatoria pero tampoco están lesionados Restrepo estuvo en el grupo pero ojo a esto usted se dio cuenta que hubo un momento del partido en el que todos hicieron la señal de que Hernández se iba a contracturar que hasta el árbitro lo dijo si hasta el árbitro si en un momento nosotros pensamos que Hernández salía el árbitro hizo la señal de que el posterior le estaba jalando hizo el árbitro la señal eh ayer eh Hernández se golpeó la cabeza ayer Hernández cayó mal y terminó con una mano vendada ayer Hernández le dio un golpe en la espalda y estuvo unos minutos unos minutos no es una exageración un momento pues pero tuvieron que darle ahí Mauri me atendés algo yo estoy con vos pero también tengo que tengo que decir esto el año pasado Restrepo confiaba en unos jugadores había unos jugadores que estaban a la altura de las circunstancias y por ahí no hacía los cinco cambios prefería bajar un volante central que poner otra cosa o sea ¿por qué? porque un plantel que él no había armado que lo trajo le trajo unos refuerzos y han conseguido Gilmar Velázquez Jimmer Fori ¿sí? y eh y entonces termina él trabajando con un grupo de jugadores que es que el plantel es más amplio pero vos sabés que hay un grupo de jugadores que responde y a mí me parece que eso es perfecto me parece que no es perfecto pero yo no puedo decir que pueda repetir eso ahora a mí me encanta que los técnicos se hagan un grupo ah sí yo no tengo problema yo no tengo problema no lo estoy diciendo nada hasta lo comprendo yo tengo un grupo que me ciertos futbolistas que son los que me responden y juegan bien pues voy con esos entonces si yo tengo uno golpeado atado a la cabeza con no sé con alambre ¿entendés? con una muñequera y no sé qué y el tipo sigue vivo dentro de la cancha yo lo dejo pero ahora estamos pero bueno ¿por qué? porque él ya hizo el análisis ya jugaron varios partidos y sabe que es mejor ese que otro que no le responde que traer de afuera pero entonces pero en este momento Mauro perdoname pero es que el plantel es nuevo Mati entonces ¿qué puedo decir yo que un jugador no le responde? si en dos partidos un jugador ya no le responde al técnico estamos fritos Mati pero es que ahí es donde ¿entendemos que te quiere decir o no? claro yo entiendo la perfección además lo comparto pero es que estamos entendiendo pero es que mi reflexión ¿a qué va? a que ni en el momento más difícil ni en el momento más difícil de Hernández Restrepo estuvo para entrar o sea no nunca ni siquiera lo llamaron de allá ni siquiera le dijeron la seña venga 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 párese aquí quites el peto porque de pronto entra no ni siquiera ni siquiera ahí lo llamaron entonces yo quiero pensar que se están acomodando físicamente correcto o los ven muy verdes los ven muy verdes muy biches como dicen acá obviamente vuelvo y repito si lo que hizo el técnico ayer fue por convicción aplausos porque además le salió bien además le salió bien a mí a mí me parece que defensivamente el mejor partido de los tres que ha jugado el Pereira fue el de ayer ayer fue el de ayer obvio sin lugar a dudas obvio a mí me parece que Diego Hernández para mí Diego Hernández se equivoca en el gol pero voy a sacar eso y jugó mejor fue el mejor partido de él creo que se sintió muy cómodo siendo el central lo otro como lo de los tres centrales lo tiene que seguir trabajando correcto me parece que ya se vio más coordinado quiero quiero ser bueno pero en el gol lamentablemente él tiene una falla que además tiene una falla que además le voy a decir una cosa como atenuante hay que decir el muchacho está llegando a la primera división si no está mejorando y lo decíamos nosotros que el año pasado la defensa también fue mejorando claro ahora ese es otro tema ese es otro tema la gente incluso nosotros nos quedamos con la imagen del deportivo Pereira que fue campeón es decir digamos que el deportivo Pereira de los últimos pongamos una cifra por ponerla digamos que los últimos 10 partidos aunque tuvo altas y bajas pero digamos que los últimos 10 partidos que nos quedamos en la cabeza con la imagen del equipo de los últimos 10 partidos pero para que el equipo llegara a esos últimos 10 partidos tuvo que pasar todo un semestre que fue el de Alexis Márquez y que fue un semestre con tantas dificultades que Alexis prefirió irse ¿sí? y después cuando Restrepo hubo un arranque muy complejo muy complejo los primeros partidos fueron muy difíciles entonces no podemos pretender no podemos pretender que este equipo sea el equipo con la misma mecánica y con las mismas virtudes del equipo de los últimos 10 partidos del año pasado no va a poder ser no va a poder ser bajo ninguna circunstancia acá está bueno me gustaría que los que nos vean nos reproduzcan en el momento que sea comenten y me gustaría ver los más que los acuerdos hasta los desacuerdos voy a decir algo que cuando salí de la cancha casi me matan no pero en el buen sentido en el buen sentido pero yo les dije Pereira perdió se le vio poco en ofensiva pero para mí voy a decir una locura no jugó mal no el equipo no jugó mal para mí no jugó mal no jugó mal el equipo estuvo competitivo final cerrada y difícil el partido se planteó así el que quería un Pereira que saliera a atacar como contra Medellín no hoy no está listo ese Pereira siento que esta vez sí le faltó en ofensiva pero en frente creo que hubo un equipo que se planteó muy bien y muy trabajado y evidentemente como me dijo el capitán Johnny Vázquez ya no nos ven como un equipo más ya es el campeón el equipo competitivo hay que plantear un partido para jugar contra el Pereira y eso por ahí antes no pasaba y el Pereira se tiene que enfrentar a eso a que hoy lo respetan tanto que le preparan partidos especiales para enfrentarlo correcto correcto entonces a mí repito para que vayamos a la pausa para que leamos algunos de los de los televidentes para contarles también la última lo último que se sabe del proceso de de empalme del Deportivo Pereira de Corpereira con Deportivo Pereira Fútbol Club S.A. y para hablar un poquito también de lo que puede pasar adelantarnos un poco a lo del fin de semana bueno vamos a hacer la pausa y volvemos aquí en De Gira en DeporteandoTV.com recuerde suscribirse dele click la campanita le funciona cada vez que subimos un contenido entonces usted está inscrito a nuestro canal de YouTube y ahí le llega la notificación de que hay algo nuevo siempre intentamos tener algo nuevo todos los días y también acompáñenos en nuestra página web DeporteandoTV.com pausa y volvemos Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico legal y ambiental mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio del 3 al 5 de marzo no te pierdas el garaje la feria de motos carros y bicicletas shows de BMX grandes exhibiciones sobre ruedas carros antiguos 4x4 car audio y más también puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños te esperamos en Expo Futuro entrada gratis invita Cámara de Comercio de Pereira muy bien don Matías antes de ponerme las gafas para que leamos a nuestros televidentes en este último bloque yo quiero cerrar lo del partido de ayer diciendo que la serie quedó abierta que a mí siempre me ha parecido no por esta final sino siempre cuando los equipos juegan Liga y juegan Copa cuando juegan Liga y juegan Copa Libertadores a mí me parece muy difícil sacar una cosa de la otra o sea decir que yo tengo la cabeza puesta en que tengo que jugar bien porque es la Copa Libertadores pero pues como es la Liga pues hagámosle a ver qué pasa no yo creo que los equipos y el jugador y la gente y todo lo que pretende es hacer las cosas bien hacerlo bien a mí me parece muy difícil desligar una cosa de la otra me parece que el partido de ayer es un partido más del recorrido que tienen que tomar los equipos no solamente el Pereira sino también Nacional pero me parece que la serie quedó jugable que el partido está abierto que la serie se puede disputar en el Atenasio Girardot y que el equipo cuando vuelva a jugar contra Nacional va a tener un par de partidos más que le van a ir sirviendo para que el tema engrane he notado me comentaron ayer he leído en las redes sociales me han llamado algunos amigos con cierta preocupación por los delanteros muchachos muchachos todos 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 nuestros televidentes todos los hinchas que vuelva a pasar lo que pasó con Leo Castro va a ser muy complicado va a ser muy difícil lo de Leo Castro es un golpe del destino un una lotería entre comillas lotería pero digamos que una apuesta más bien que la gente del Deportivo Pereira ganó y no quiere decir que siempre va a pasar no quiere decir que siempre va a pasar y vuelvo a repetir lo mismo este equipo está empezando un proceso sonaría extraño porque ahí está el mismo técnico sonaría extraño porque ahí hay algunos jugadores de los del año pasado sonaría extraño porque se supone que hay continuidad pero este es un camino nuevo absolutamente nuevo va a gastar un minuto haciendo un ejercicio el equipo de ayer Aldair Quintana el año pasado no estaba Eber Moreno el año pasado no estaba Hernández el año pasado no estaba el señor Juan Pablo Zuloaga si estaba bueno ahí tenemos tres de cinco si o no en la mitad de la cancha no estaba Jesús Cabrera no estaba Rodríguez no estaba Ángelo Rodríguez es decir tenemos siete jugadores de once que el año pasado no estaban y si cogemos la planilla y miramos los cambios nos vamos a dar cuenta que esos tampoco estaban entonces es un camino nuevo y hay que tener paciencia porque así como hay que tener paciencia para que los movimientos defensivos se engranen para que la mecánica defensiva engrane también hay que tener paciencia para que la mecánica ofensiva engrane eso no es simplemente tíresela para que corra sino que eso también necesita tiempo y aquí nos tenemos que llenar de paciencia y a lo mejor teniendo paciencia nos vaya bien a lo mejor teniendo paciencia no nos vaya bien pero el primer ítem que tenemos que tener alrededor del Deportivo Pereira en todos los caminos es paciencia creo yo Pati tu micrófono por favor si me parece que si yo claramente yo me fui pensando en la cabeza Mauro que que se nota que el equipo necesita rodaje y construcción sobre todo en la manera colectiva que hace jugar Restrepo al equipo necesita ese trabajo y y bueno espero que no empiece a ser tampoco una presión para los jugadores que como llegaron al equipo campeón necesitan hacer todo excelentemente bien repito a mí me pareció que el primer partido al de ayer Diego Hernández muestra evolución la preocupación sería si juega cada vez peor me parece a mí le veo potencial a Eber Moreno todavía Eber hizo un mejor primer tiempo que segundo para mí no sé si de pronto lo usamos poco me parece que Eber también se tiene que ganar en nombre uno miraba para un lado y se la tiraba de memoria Gerson Mosquera porque Gerson ya era Gerson correcto me parece que Eber lo podemos explotar tanto como lo explotábamos a Gerson a mí me parece que ese pibe tiene un ida y vuelta a mí me gusta Eber Moreno entonces me parece el equipo tiene que ir ganando la confianza en sus propios jugadores también ¿por qué Johnny es la figura? pues obviamente lo de Johnny está clarísimo y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todo el mundo sabe lo que Johnny puede ofrecer Johnny sabe que tiene que tirar del carro y ahí va ¿entendés? pero el mismo equipo tiene que confiar en las proyecciones de Eber Moreno el mismo equipo tiene que confiar en darle la pelota a Jesús Cabrera para que la distribuya bien o a Boca Negra el mismo equipo tiene que auto retroalimentarse digamos no sé si me entendiste el concepto pero a mí me parece que eso falta y la coordinación defensiva que la estamos buscando pero bueno me interesaría ver qué hacemos contra Chicó sin Perea y ahora vamos a tener un segundo ensayo Mauro de decisión del técnico la decisión va a ser tres o la decisión va a ser cuatro o si quieres cinco o cuatro o sea eso vamos a ver entonces qué es lo que sucede bueno cerramos el capítulo yo creo que la serie quedó abierta y podemos pensar en que puede en que puede el Pereira darle la vuelta al partido en Medellín antes de leer textualmente el auto o la parte importante del auto del juzgado alrededor del tema del Deportivo Pereira les quiero recordar que ya salió la segunda edición de Secretos del Deporte ha sido un éxito el libro de Osvaldo Hernández un éxito total Secretos del Deporte de una vez aquí públicamente lo hago debería hacerlo internamente pero lo hago públicamente don Matías lo voy a invitar porque va a venir Osvaldo a Pereira vamos a hacer un conversatorio vamos a invitar a la gente del departamento de Risaralde y de Pereira que es protagonista del libro a Mincho Cardona a Chiqui Aguirre a John Edison Castaño a Rafa Castillo a Carlos Ramírez que hay historias en el libro que los involucran ahí está el número telefónico para que ustedes puedan pedir el libro de Secretos del Deporte de Osvaldo Hernández envíos a todo el país en el libro de nuestro compañero colega y amigo Osvaldo Hernández ahora sí me tengo que poner las gafas ahora sí me tengo que poner las gafas ah bueno el teléfono de Osvaldo es 314 749 2499 auto de la juez de hoy en el que le ha negado la solicitud de la representación legal de Corpereira de Corpereira a Álvaro López Bedoya esto no esto no va esto no va a influir en nada en el proceso que está caminando lo que pasa es que le están diciendo Álvaro López Bedoya lo que algunos ya habíamos dicho y sabíamos y era que él no puede ser el representante legal de Corpereira el abogado del señor Álvaro de Jesús López Bedoya solicita al despacho la elaboración de oficio dirigido al ministerio del deporte comunicando la cancelación de inscripción como representante legal de Corpereira del liquidador John Omar Candamil Calle y en su lugar se inscriba como nuevo representante legal de la mencionada corporación a su representado la solicitud deberá ser negada en la forma en que espérenme que aquí se me cerró deberá ser negada por cuanto no se armoniza con las órdenes judiciales que anteceden en su lugar reiterese al ministerio del deporte lo definido en pronunciamientos anteriores en el sentido de que con la entrega de los activos a los adjudicatarios quienes por mayoría conformaron en fin lo que quiere decir es que Álvaro López Bedoya no puede ser el representante legal de Corpereira y le están diciendo que cuando cumpla todos los requisitos pues le trasladen y que él sea el representante legal de Deportivo Pereira Fútbol Club que ahí no va a tener ningún problema eso es en resumen vamos a esperar a lo próximo día a ver cómo se pero ahí está el empalma pero era un paso que sabíamos era algo que sabíamos que iba a pasar porque la representante legal de Corpereira no la puede entregar a nadie a nadie ni a Álvaro López ni a nadie ya lo habíamos dicho aquí es simplemente la ratificación de lo que habíamos dicho don Matías Gustavo Alberto Ramírez nos saluda como siempre y dice que supongamos que el once calda le gana a Águilas jugando igual a la defensiva y sin argumentos es como prolongar la agonía porque corredor seguiría solo sirve ganar claramente y con fútbol es lo que yo te decía más allá de los resultados es las formas las formas cuando dijimos Pereira perdió con millonarios y no pasó nada por las formas y después y después el hincha ya está desencantado de las formas y el Pereira después le ganó a Luila y la gente no salió tan tranquila como no salió tan tranquila Lubín Zapata un abrazo Lubín está siempre en Panamá estos son las reacciones al programa de ayer entonces dice que hacerle mucha fuerza al Deportivo Pereira un abrazo para Lubín Zapata que siempre nos ve en Panamá Felipe Z nos saluda dice que muy buen programa y que ojalá el Pereira siga consiguiendo títulos Benjamín Holguín que es nuestro sí 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 compañero ángel de la guarda compañero fiel nos saluda a todos dice que un abrazo que Nacional era un equipo para tener en cuenta y le dice a Matías cuando tus compañeros de sede estén comentando pibe por favor aguántate las ganas y no dañe las intervenciones de tus colegas del programa muy difícil pero lo voy a tratar de hacer pero creo que no voy a cumplir el Polanco está también feliz porque el Pereira está jugando finales John Bedoya habla de dice señores de la mesa por si no se acuerdan el once le ganó a Nacional con un penal que le regaló Miera al once Caldas porque no tenía por dónde hacer un gol jugó de punta y para arriba lo repito de nuevo el problema del once se llama corredor le han armado tres equipos y cuál de los tres ha jugado peor este sábado pierde con Águilas y ahora sí chao con respecto a ese a ese tema de Banizales y del once Caldas bueno Camilo Toro Juan Carlos Dávila Jorge Alberto Quintero Dani Juan Valet Oscar Eduardo Tapasco Gladiators Santiago Roa José Betancur Felo Vélez Ricky León Andrés Ospina Siconauto Ospina a todos un abrazo un saludo muy especial a Aurelio Galeano Alex Aguirre Alonso Echeverry José Betancur Luis Valencia a todos un abrazo un abrazo y muchas gracias por acompañarnos yo voy a dejar mi última reflexión para que entre Matías y despidamos el programa respecto al tema del once Caldas sí estoy de acuerdo el técnico Diego Corredor no le ha podido encontrar la mano al equipo el técnico Diego Corredor no le ha podido dar forma a su proyecto pero y como dicen aquí al alcalde quien lo ronda y los jugadores que y cuando el equipo era de muchachos y cuando era de jugadores nobeles y cuando era de jugadores para recuperar el problema diríamos que era única y exclusivamente del técnico pero ahora en un equipo con con Torijano Pecoso Correa Marlon Piedraíta Guillermo Celis Pico con Dairo Moreno con Pajoy con David Lemus los jugadores no tienen nada para poner pues en la cancha no tienen nada para aportar pues pregunto yo ¿no? ¿será que todo es el técnico? no señor todos tienen que tirar del carro ¿sí? como hizo Johnny Vázquez ayer ¿qué tirar del carro Mauro? y yo creo y yo creo que cuando uno ya tiene cierta experiencia en la vida cuando tiene cierto bagaje y cierto recorrido si usted ve que su jefe está equivocado una de dos o le hace caer en cuenta al jefe que está equivocado que por ahí no es que ese no es el camino o usted finalmente se la juega con la suya así sea que no le haga caso a su jefe entonces yo no sé si todo sea de corredor no estoy sacando en limpio corredor la responsabilidad principal es del técnico pero yo creo que ese grupo de jugadores ese que he mencionado más otros tantos que hay ahí tiene que sacar un poquito de fuego claro más Juan David Rodríguez más Alejandro García más ayer Nacional tuvo fuego en la cancha a pesar de todo lo que pasa con el técnico te voy a decir una cosa Mati yo estaba ahí a mí me tocó ayer en Wynn cubrir al técnico Nacional yo estaba ahí y Autori hubo muchos pasajes del partido en el que le reclamó a sus jugadores porque estaban haciendo algo distinto a lo que él dijo sí pero cuando terminó en la rueda de prensa dijo al fin tuvieron intensidad casi todo el partido como que como que también lo destacó por eso el sábado juega la once calda mañana vamos a hablar largo de lo que pase con el equipo de Manizales feliz día de los culpables lo va a cambiar lo va a cambiar va a cambiar el día hoy no va a seguir siendo el día del periodista sino el día del culpable cualquier cosa que pase la culpa de la prensa la culpa es del sofá que estén muy bien feliz chao 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 Gracias por ver el video.